La idea es, como ya se ha hablado desde siempre, siempre se largó a fines de agosto, nosotros queríamos, la idea era alargarla a mediados de agosto para los primeros días de septiembre que esté corriendo en todos los canales de las ciudades, ¿no es cierto?, de las casas chacras. Esperemos que lleguemos, con tiempo y forma que podamos llegar. Hoy salió en el diario que la superintendenta habla de los fondos que ya están disponibles, bueno, al consorcio segundo grado sí le llegó parte de los fondos de la provincia, al consorcio de los primeros grados todavía no hemos recibido nada, así que, bueno, esperemos que te llegue la plata para poder seguir trabajando. Hasta ahora, con la voluntad de muchos de los que los abastecen, tanto de calcario como de extranporte, como de un montón de cosas, estamos trabajando. Yo creo que si esa plata llega pronto, vamos a llegar en tiempo y forma. Es un desembolso de dinero importante, al consorcio de riego, bueno, tuvimos que llegar a un arreglo, no se van a poder quedar los desagües, por lo menos como realmente nosotros queríamos, porque realmente el presupuesto se tuvo que ir bajando, hemos llegado a que la provincia se comprometió alrededor de 800 mil pesos, esperemos que llegue, así que, bueno, yo creo que los canales van a quedar muy bien arreglados, los desagües haremos lo que podamos. Lo más que se ha visto este año es el desborronamiento de Banquiná, que fue por la lluvia, ¿no es cierto? Realmente fue la lluvia que hizo desastre. Así que, bueno, esperemos que el canal, el que le corresponde a Roca, ya están en condiciones, el que se había roto más era uno que estaba atrás del INTA, y después les faltan algunos retoques en algunos lugares, pero el consorcio de Roca yo creo que va a llegar en tiempo y forma.